hola que tal amigos estamos en un nuevo vídeo y esta vez les traigo un nuevo vídeo lleno de información información nueva y exquisita acerca del mejor juego del mundo así que te invito a dejar tu gran like compartir y quedarte hasta el final ya que todo este vídeo está bastante interesante sin más que decir comencemos el día de ayer uno de los desarrolladores filtró una imagen que tiene dos cosas raras y claro al tener unas cositas raras la comunidad de minecraft no tardó ni una hora y empezó a sacar muchas teorías acerca de esta foto una de esas cosas raras como ven es este saqueador que al parecer tenía frío y necesitaba un abrazo xd no ya en serio esto no significa nada más y nada menos que un error que será corregido en la próxima snapshot por si se lo preguntan si ya lo confirmaron los desarrolladores y sé que algunos ya notaron la segunda cosa rara de esta foto pero esas montañas de el fondo no tiene nada que ver con la 1.17 mucha gente actualmente está diciendo que esta foto puede ser un spoiler sobre esta versión pero no es así hay una diferencia entre lo que vimos en la votación de biomas y lo que vemos en la foto es una diferencia abismal vean ustedes mismos en la votación de biomas pudimos ver que habrán unas montañas altas casi un rascacielos y así en la otra foto sólo vemos unas montañas actuales porque si son actuales si te vas a un bioma nevado y miras las montañas podrás ver que se parecen a la de esta foto esto ilusionó mucho a la comunidad ya que últimamente muchos están pidiendo a los desarrolladores que se apuren con la 1.17 pero no debe ser así los desarrolladores están haciendo lo que pueden y su único objetivo es que nosotros disfrutemos el juego sin ningún problema así que paciencia amigos la 1.17 pronto llegará y bien eso tal vez te ha desanimado un poco pero no te preocupes no todo es malo en este vídeo y ahora verás hace unos días ha salido un rumor el cual asustó y entristeció a muchos ya que se decía que la minecon podría ser cancelada porque bueno básicamente por la situación que el mundo vive hoy en día como saben desde hace meses se han cancelado muchos eventos de todo tipo y como la minecon es ahora por septiembre mucha gente piensa que será cancelada pero no es así yo siento que si se puede realizar claro con sus medidas de seguridad y así pero no creo que sea cancelada ahora mismo los desarrolladores no han hablado nada del tema sin embargo conociendo a los desarrolladores del juego y a microsoft no hay que estar tristes porque ya se las arreglarán para podernos traer el evento más esperado por la comunidad de minecraft en fin amigos hasta acá el vídeo de hoy si te gustó deja tu like comparte y comenta como crees que se debería hacer la próxima minecon también antes de despedirme quisiera mandar saludos a las siguientes personas vamos a ver ¡Gracias por ver! Saludos amigos. Bueno, yo ahora si me despido, nos vemos hasta la próxima, bye. ¡Gracias por ver!